¿Qué es la conformación y realización de un programa de optimización de uso de antimicrobianos? Bueno, en esta presentación vamos a hablar de lo que es la conformación y realización de un programa de optimización de uso de antimicrobianos. En sí, los antimicrobianos han posibilitado el avance en la medicina con la disminución del amor de inmortalidad que ya conocemos. Han permitido el desarrollo de procedimientos terapéuticos que se asocian además a una alta probabilidad de aparición de infecciones graves, como los trasplantes, la ventilación mecánica y otros procedimientos invasivos y son de los medicamentos más utilizados en el hospital. Uno de cada tres pacientes va a recibir un tratamiento antimicrobiano durante su hospitalización y aproximadamente el 60% de los pacientes recibe al menos una dosis de antimicrobianos durante su estadía. Pensemos en todos los pacientes que reciben un tipo de intervención, procedimiento quirúrgico y reciben profilaxis. Podemos hablar de una era pre-antibiótica, es decir, antes del uso masivo de los antimicrobianos, una era antibiótica, que es la era en que actualmente vivimos, y se ya está hablando con una visión bastante pesimista del futuro, de una era post-antibiótica, es decir, en la que ya en la que la emergencia de multiresistencia de organismos panresistentes no permitiría el tratamiento de los mismos. Y por hoy ya convivimos con varios de estos patógenos. Y es claro que la utilización precoz de antimicrobianos, cuando los mismos son adecuados, se asocia a una reducción de la mortalidad, particularmente en lo que es la sepsis. ¿Cuál es el tema? Que la selección y transmisión de mecanismos de resistencia, ya sea por transmisión horizontal de microorganismos resistentes o de sus mecanismos de resistencia, está influenciada principalmente por la exposición a los antimicrobianos. ¿Qué pasa? Que son escasas las perspectivas del desarrollo de nuevas drogas. ¿Por qué? Porque la industria lo que quiere es tener una ganancia económica, invertir en fármacos nuevos es arriesgado, es costoso, y los medicamentos para tratar las infecciones no son tan rentables como aquellos para el tratamiento de enfermedades crónicas. ¿Qué pasa si nuevos antimicrobianos lo que tenemos que hacer es conservar los antibióticos que tenemos disponibles, y cada vez en realidad es más complicado elegir el tratamiento empírico adecuado y si no es así, obviamente que los resultados clínicos van a ser peores. Este estudio que hicimos en el Hospital de Clínicas, que tiene 330 camas entre cuidados moderados, cuidados intensivos, polivalentes, IMAE, ginecología y obstetricia, se hizo en diciembre del 2014, habían 256 pacientes internados en ese día, 40 mujeres y 52 hombres, de los cuales 92 tenían algún tipo de antimicrobiano prescrito por vía intravenosa. La media internación de estos pacientes era de 21 días, con una mediana de 12, y los días de antimicrobianos que habían recibido a la fecha en que se hizo el estudio, eran el 50%, llevaban 4 días de antimicrobianos, pero había pacientes con hasta 67 días de antimicrobianos. Los servicios en los que más se utilizaban antimicrobianos y se constató en ese día, son los servicios que contaban en la unidad de cuidados críticos, servicios quirúrgicos y servicios con cuidados intermedios. Los antimicrobianos más prescriptos son los vitalactámicos, y dentro de estos la ampecinia sublactam, la cestraxona y meropenem. Luego hay una miscelánea de otros antimicrobianos de otras clases. Pero básicamente, un 35% de los pacientes hospitalizados en ese día estaban recibiendo algún tipo de antimicrobiano endovenoso. Entonces, a nivel mundial, ¿cuáles son las estrategias para controlar la emergencia de resistencia? Favorecer y agilitar el desarrollo y comercialización de nuevos fármacos, pero estamos lejos de ello. Optimizar los mecanismos de control de infecciones en los centros sanitarios, y para eso están los comités de infecciones hospitalarias. Y optimizar el uso de antimicrobianos, no solamente por su beneficio ecológico, por mejorar el pronóstico de los pacientes que lo necesitan, sino también para minimizar la probabilidad de eventos adversos relacionados con el uso, como básicamente es la emergencia de resistencia. ¿Y por qué decimos que se puede optimizar el uso de antimicrobianos? Porque ya está ampliamente demostrado que hasta en un 50% de los antimicrobianos utilizados a nivel hospitalario se están utilizando de más, es decir, se podría evitar su uso. ¿En qué se basa esto? En el conocimiento de la epidemiología microbiológica local, en la selección óptima de los antimicrobianos y su posología en diferentes infecciones y en diferentes pacientes, en la actitud individualizada del uso de antimicrobianos, y en las limitaciones prácticas que puede haber para un rápido y correcto procesamiento de muestras microbiológicas y en sí para adecuar los tratamientos, así como los retrasos entre la prescripción y la administración de los antimicrobianos. Si uno optimiza todas estas características, puede llegar a reducir el uso de los mismos. Entonces, ¿qué es lo que se han creado? Programas institucionales de optimización de tratamientos antimicrobianos, los stewardship programs, que no tienen una traducción literaria en español, pero que básicamente lo que hacen es funcionar como instrumentos de ayuda al prescriptor en la toma de decisiones sobre la utilización de antimicrobianos, priorizando los aspectos no impositivos y formativos frente a los restrictivos. Es decir, es basarse en una estrategia en la mejora continua, contemplando los distintos aspectos del uso apropiado de los antimicrobianos. Se puede definir como el esfuerzo mantenido de una institución sanitaria para optimizar el uso de antimicrobianos en vistas a mejorar los resultados clínicos de los pacientes con infecciones, minimizar los efectos adversos asociados a la utilización de antimicrobianos y garantizar la utilización de tratamientos costo-eficaces. Son programas de mejora de calidad que deben de ser programas institucionalizadas, institucionales y que deben ser liderados por profesionales con el mayor reconocimiento científico-técnico en cuanto al uso de antimicrobianos, el diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas. Para esto se debe constituir una comisión de antibióticos que puede estar en el marco de lo que es un CIH y en esta comisión de antibióticos se tendría la competencia de dirigir una política de antimicrobianos del centro, lo que sería el marco de referencia natural para el diseño y instauración de un PROA. ¿Cuáles son las actividades de campo del PROA? Bueno, que un grupo operativo al que bajo la tutela de esta comisión de antimicrobianos se le encomienda el diseño, desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación de este programa de optimización de antimicrobianos. Es decir, es un programa estratégico para toda la área mundialaria. Y el primer objetivo del mismo sería trabajar con el clínico para ayudar a que cada paciente reciba el antimicrobiano más adecuado con la dosis y la duración correcta para evitar el uso excesivo de antimicrobianos, el uso indebido e incluso el abuso de los mismos, lo que es más marcado obviamente a nivel comunitario que a nivel hospitalario. Este último ítem. Y reducir al mínimo el desarrollo de resistencias tanto a nivel del paciente individual como a nivel de la unidad en la que estoy aplicando el programa así como a nivel del centro en el que aplico el programa y posteriormente a nivel de la comunidad. Entonces, la óptima selección, dosis y duración del tratamiento antimicrobiano que resulta en el mejor resultado clínico para el tratamiento o la prevención de una infección con una toxicidad mínima sobre el paciente y con un mínimo impacto posterior en la eventual emergencia de resistencia. Esto es la base de las 4D de tratamiento antimicrobiano óptimo. Es decir, droga correcta, dosis correcta, decalar cuando sea apropiado y duración correcta del tratamiento. ¿Cómo debe integrarse un PROA? Cada centro debe trabajar según los recursos con los que cuenta. No hay un único molde. Retrasar la creación de un PROA porque no se cuenta con todos los individuos que deben integrarlo. Puede llegar a ser calamitoso. Debe contar con un médico en enfermedades infecciosas o con un farmacólogo clínico, idealmente con ambos. Y trabajar en estrecha colaboración con los representantes de laboratorio, microbiológico, con los de epidemiología y con los de gestión. Y lograr la participación temprana de los líderes de opinión de la institución, lo que eventualmente va a mejorar la aceptación y aplicación de este programa. Se necesita el compromiso de la dirección para dedicar recursos de todo tipo al programa. Se debe nombrar un responsable único de los resultados del programa y debe haber un responsable líder farmacéutico con experiencia en el uso de estas drogas. Se deben implementar al menos una de las acciones recomendadas en los programas de optimización de antimicrobianos que existen a nivel mundial, como por ejemplo sería la necesidad de evaluar la continuidad de un tratamiento después de un periodo de tratamiento inicial o si se debe suspender el mismo. Se debe hacer un seguimiento de los patrones de prescripción y de la resistencia de antimicrobianos y con esto generar informes que sean volcados al staff para que lo conozcan y siempre hacer educación para poder llegar a una prescripción óptima. ¿Cuáles son las intervenciones para mejorar el uso de antimicrobianos? Puede haber intervenciones persuasivas basadas en la educación, en la auditoría, en la retroalimentación y en el uso de pautas y la adherencia a las mismas. Puede haber intervenciones restrictivas, como es el formulario de restricción y aprobación previa o órdenes de parada automática de antimicrobianos o formularios de pedido, básicamente. O puede haber intervenciones estructurales, es decir, exigir registros computarizados o los algoritmos de ayuda a la decisión de selección de antimicrobianos que sean informatizados. Básicamente, tengo dos grandes enfoques. Un enfoque que es basado en la pre-prescripción con utilización restrictiva, es decir, hay ciertos antimicrobianos que están restringidos y que se debe tener su autorización previa por un equipo específico de médicos y aquellos médicos que no están utilizados a prescribirlos deben tener la aprobación o la autorización de estos otros para poder utilizarlos. ¿Cuál es la contra? Que cada vez que se utiliza este tipo de estrategia, aumenta el uso de los antimicrobianos que no están restringidos. Por otra parte, puedo tener un enfoque basado en la post-prescripción, es decir, una vez que ya está prescrito el antimicrobiano, yo puedo ir como administrador de antimicrobianos del hospital y dar recomendaciones para continuar, ajustar, cambiar o discontinuar el tratamiento seleccionado en base a los resultados microbiológicos y en base a las características clínicas de cada caso. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que permite precisamente el decadamiento. ¿Cuáles son los instrumentos con los que cuento? Como hablamos del formulario de restricción, de órdenes prescriptas, de las guías clínicas, de la educación, de optimizar las dosis según modelos de PKPD informatizados, de programas de cambio de la vía para enterar a la vía oral fijos, de programas de monitorización de drogas fijos, por ejemplo, si yo inicio el tratamiento con Bancomicina, viene la orden automáticamente de que a las 48 horas se haga una dosificación en sangre de la misma, o por ejemplo, el ciclado de antibióticos, que es que para la misma patología y por el mismo germen utilizo antimicrobianos diferentes. ¿Cuáles son los pasos para implementar un prueba? Diagnosticar la situación. Tengo que saber cuáles son los patógenos problemas de mi hospital, cuáles son los antimicrobianos que me van a ser útiles, evaluar cuáles son los recursos con los que cuento, determinar cuáles son las áreas prioritarias en las que tengo que trabajar y en función de las mismas planificar las intervenciones, involucrando a los líderes del hospital para contar con el apoyo y disminuir la cantidad de obstáculos que pueda tener, es decir, desarrollar un plan de negocios para ver cuánto yo voy a poder economizar en antimicrobianos y cuando digo economizar me refiero desde el punto de vista de los costos económicos, pero también del impacto futuro en la resistencia y llevar este plan a la acción. Básicamente la bibliografía en la que me voy a hacer para hacer esta charla son estos tres artículos que se los recomiendo, en particular el segundo que está en español.